El concejal de Patrimonio, Diego Cuenca, nos informa del contenido de la intervención arqueológica prevista para el Castillo de Caudete en las próximas semanas. Le acompaña el presidente de la Asociación de Amigos de la Historia Caudetana, Antonio Conejero. Los trabajos arqueológicos están previstos que den comienzo el próximo lunes 28 de septiembre y finalicen el domingo 11 de octubre. Se contará con la ejecución y supervisión de trabajos por parte de expertos, pero el Ayuntamiento brinda la oportunidad de poder colaborar en estas tareas actuando mediante voluntariado cultural. Hola, buenas tardes. Me encuentro aquí con Antonio Conejero, el presidente de la Asociación de Amigos de la Historia. Y bueno, queríamos retransmitiros la nueva actuación que va a llevar el Ayuntamiento, como bien saben, en la zona del Castillo. Y bueno, comentaros que es una actuación arqueológica que va a transcurrir en los próximos días. Y contaros que la duración del proyecto va a ser de dos semanas intensivas. Y bueno, decir que es un proyecto muy ilusionante para el Ayuntamiento de Caudete, que seguimos con la continuidad de un proyecto que ilusiona mucho los caudetanos y que tenemos mucha ilusión por parte de la asociación y por parte del Ayuntamiento en este proyecto que va a ser muy bueno para todos los caudetanos. Deciros que la Concejalía del Patrimonio es una concejalía que está activa, es el segundo proyecto que llevamos a cabo. Y bueno, dar también las gracias al IEA, porque gracias a su colaboración económica vamos a proyectar un espacio arqueológico a nivel municipal para que todos los caudetanos puedan conocer la historia de su pueblo. Bueno, deciros que en esta actuación se llevará a cabo con personas cualificadas en la materia. También es verdad que vamos a abrir el abanico al voluntariado para que cualquier persona que quiera participar en esta actividad pueda inscribirse en la oficina de turismo, hablar con la técnico que se encarna y de forma voluntariada ella aplicará los pasos a seguir. El horario será de mañanas, también es verdad que se podrá hacer esa actividad también los fines de semana para las personas que no puedan desempeñar la actividad entre semana, poder hacerlo en fines de semana. Y bueno, daros las gracias a todas las personas que quieran participar. Es un proyecto ilusionante y creo que es algo bueno para el municipio y es una oportunidad que deberíamos aprovechar por el tema de saber cuál es nuestra historia y algo positivo para encontrarnos con nosotros mismos y una actividad que es muy ilusionante y que animo a todas las personas que participen. Hola, muy buenas. Como todos sabéis, la Asociación Cultural Amigos de la Historia Caudetana, en colaboración con el Ayuntamiento, estamos muy ilusionados en este proyecto de la actuación en el castillo. Esperamos la colaboración, hace falta voluntariado, esperamos la colaboración de quien quiera prestarse a ayudar a descubrir nuestro pasado, nuestra historia y nuestro legado histórico que es el castillo. Que en un futuro sería ilusión de la Asociación Amigos de la Historia poder que sea visitable y que podamos reencontrarnos con nuestra historia. Y por último, deciros que se hará una especie de seguimiento para contar a todos los caudetanos cada proceder, de cada actividad o de cada día, de la forma de trabajar o de la forma de ver las actuaciones arqueológicas que se lleven a cabo para que puedan ver y conocer la actividad que se está llevando. Será retransmitida por varias vías de redes sociales.